¿Qué es la situación sanitaria de las Islas Canarias? Vamos a ver cómo digo esto sin que YouTube no nos censure este vídeo. Quisiera hablar de la situación sanitaria de las Islas Canarias respecto del mal que está afectando a la mayor parte del planeta. Tengo aquí un comunicado de la Consejería de Sanidad de ayer domingo, estoy grabando esto el lunes, en donde nos decía que el total de casos que había en Canarias acumulado desde que empezó todo este lío, ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, era de 60.272 casos. Teniendo en cuenta que somos 2.200.000 personas en Canarias, resulta que esta cifra sería el 1,32% de la población canaria. Decía este comunicado que había activos 2.830 casos, lo que significaría, respecto de también la población, el 0,12 respecto de la población. Había 56,34 casos cada 100.000 habitantes en 7 días, supone el 0,05%. Y solo por curiosidad a la vista de lo que quiere hacer el gobierno de Canarias, cuando vaya a empezar el curso, dos semanas antes, dice Ángel Víctor Torres, que quiere que los niños también pasen por el aro de ser inoculados, pues preguntamos al gobierno de Canarias, a la sanidad, este es el correo de contestación de sanidad, y le preguntamos, oye, ¿cuántos niños desde que empezó este problema en Canarias han fallecido? La contestación del gobierno de Canarias. Buenos días, en respuesta a su pregunta sobre cuántos niños han fallecido en Canarias, por el problema que tenemos, le comunicamos que se han registrado dos fallecimientos, que tenían además patologías previas. Pues miren, teniendo en cuenta que, según van a ver ahora, esa estadística, tenemos 2.200.000 personas, y que el 12,84% son niños de 0 a 14 años, es decir, 282.480 niños, esos dos fallecimientos suponen el 0,0007%. Luego, si eso es así, ¿por qué quieren tomar esa medida antes de que empiece el curso? Piénsenlo ustedes un poco, y verán que, desde el punto de vista de la lógica y de la razón, esto no funciona así. ¡Gracias!